Por las características de la especie, se producen las perlas más bellas que hay en el mundo. Entonces apostamos por la calidad por sobre la cantidad. Gracias por ver el video. Empezamos a encontrar muchos animales que viven aquí en la costa y entre esos, entre todos los tipos de bivalvos que incluye a las almejas y a los hostiones, encontramos a la concha nácar y encontramos a la madre perla, dos especies que por adentro las conchas eran nacaradas. Y eso fue lo que llamó la atención de nuestro grupo, éramos un grupo de estudiantes, de por qué nadie está cultivando estas ostras que evidentemente por el nácar que tienen adentro pueden dar perla. Esa es la pregunta que motiva a todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La magia de la madre perla o de la concha nácar es que cuando recubren al parásito lo hacen con capas rápidas y delicadas de nácar. Y así es como se va formando la perla, con capas concéntricas va creciendo, creciendo, creciendo y se ve como una cebolla con muchas capas. La mayoría de los moluscos que producen concha, su concha está producida de proteína y carbonato de calcio. Y si ese carbonato de calcio está depositado en cristales muy grandes, se forman las conchas como las de los hostiones, las almejas, etc. Las capas muy delgadas de carbonato de calcio, que son unos cristales que se llaman aragonita, hacen que la luz penetre y se refleje en las diferentes capas y se descomponga y se dé ese efecto de iridicencia. Es nada más la forma en que depositan esos cristales en las matrices de proteína. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cualquier gema tiene que cumplir con tres características, belleza, rareza y durabilidad. Hay muchas perlas que tienen atributos físicos, artificiales y que se pierden muy rápido. Por ejemplo, las perlas chinas las perforan, tienen pigmento natural a veces, pero es muy caro separar por colores porque necesitas mano de obra. Entonces las aclaran con cloro y con luz ultravioleta y luego las tiñen artificialmente, pero eso se pierde. Entonces las características no son durables. Además, en un mejillón de agua dulce se pueden producir 60, 70 perlas. Ellos apuestan por cantidad, no por calidad. Entonces no cumplen con ese principio de las gemelas. En cambio aquí la especie es más difícil de hacer producir, pero por las características de la especie se producen las perlas más bellas que hay en el mundo. Entonces apostamos por la calidad por sobre la cantidad. Gracias. 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 Gracias.